Nunca tuvimos ningún problema, aunque tratara de ponernos de punta, le hacíamos el oído sordo a la camorra y siempre tratábamos de hacer un muy buen equipo. El interés de los jefes era más por Jorge, era más por Jorge y yo no tenía ningún inconveniente porque al fin de cuentas la agrupación estaba arriba, estaba jalando bien. Yo nunca tuve ningún celo con Jorge, nunca tuve nada en contra de él y cuando lo entrevistaban preguntándole quién había sido el mejor segunda voz, el mejor compañero, decía que yo. A mí la gente me decía, vimos una entrevista de Jorge y habló muy bien de ti, en realidad nunca tuvimos ningún problema, aunque tratara de ponernos de punta, le hacíamos el oído sordo a la camorra y siempre tratábamos de hacer un muy buen equipo. Yo no seguía el rollo, me lo seguía a mí, llegábamos al mismo cuarto, platicábamos de cosas hasta que él pues empezó a agarrar otros rollos y sentía que ya no encajaba conmigo y ya llegaba a la parte. Pero en sí, fuimos muy buenos compañeros.